Para que baile el morena Sabrosa como ninguna Y con ella se olvidan las penas Por eso a todos nos gusta Y con ella se olvidan las penas Por eso a todos nos gusta Ay malaya si tuviera Ay malaya si tuviera Y en esta cumbia tocará Con un paquete de permas Con un paquete de permas Yo contigo la bailaba Y gocé en la cumbia sambranera Y gocé en la madrugada Y gocé en la cumbia sambranera Y gocé en la madrugada Y gocé en la mía Ay malaya si tuviera Ay malaya si tuviera Y en esta cumbia tocará Con un paquete de permas Con un paquete de permas Yo contigo la bailaba Y gocé en la cumbia sambranera Y gocé en la madrugada Y gocé en la cumbia sambranera Y gocé en la madrugada Y gocé en la cumbia sambranera Y gocé en la madrugada Y gocé en la cumbia sambranera Y gocé en la cumbia sambranera Y gocé en la cumbia sambranera